Aplausos Hubo un pequeño, un gran problema mecánico en uno de los autobuses con los que venían algunos músicos de la orquesta Y hay dos o tres piezas que no podemos hacer Pero que, sin embargo hay otras cosas que yo necesito decirles que me he comentado Todo ello es comentar algo más importante Hemos escogido algunas piezas de diferentes momentos históricos La primera vez en este caso es una típica Precisamente esa rúdica de la orquesta Fue compuesta por un autor, por Carlos Justi Y es una fiesta bien económica Una orquesta muy famosa de la cultura del país También También Ya no puedo decirles de nuevo en esta entidad Porque estamos acá En cualquier momento Vamos a hablar con nosotros en este caso Está bien, estamos en este caso Gracias por ver el video Gracias por ver el video